¡Dan like y... ¡Fuego! Dan like y suscríbete a mi canal en los próximos 5 segundos si te gustaría ganar todas tus próximas partidas de Fortnite ¡Sí! Todas las partidas que juegues a partir de ese momento serán victoria En cambio, para aquellos que no le den like ¡Jamás! Jamás, repito, nunca ganarán una partida más a Fortnite Así que no te arriesgues y haz como estos suscriptores que ya se han suscrito a mi canal Pero antes de dejarte con el vídeo, quería decirte algo muy importante Ahora mismo estoy haciendo un nuevo sorteo de 5 pases de batalla de la nueva temporada 3 del capítulo 3 Si quieres participar, tan solo tienes que hacer una cosa Ve a la descripción de este vídeo, abajo del todo, encontrarás mi canal de Twitch y sígueme De ese modo, ya estarás participando Entra porque allí estaremos entregando los ganadores Pero, por si eso fuese poco, os lanzo un reto Si llegamos a 30.000 seguidores, en vez de dar 5 pases de batalla Daremos 10, una auténtica locura Así que ya te digo, entra ahora, rápidamente, sígueme Y ya estarás participando como estas últimas personas que ya me han seguido allí En menos de 24 horas llega la nueva y última actualización de la temporada 2 del capítulo 3 Con esta actualización debería de ser agregado el evento final En el caso de que vayamos a tener y otros muchísimos cambios que os estaré enseñando en el vídeo de hoy Uno de los primeros que os quiero enseñar sería esta gran noticia De la incorporación de AliEI a la serie de ídolos de Fortnite Un creador de contenido de Fortnite El cual, pues, la verdad, que ha lanzado una de las mejores skins que han llegado al juego En cuanto a la serie de ídolos Fijaros por aquí abajo, nos presenta un poquito, pues, lo que sería la skin Tiene varios estilos Incluso, atentos, que también vamos a estar recibiendo un torneo Para poder conseguirla totalmente gratis Os explico todo lo que se sabe acerca de esta nueva skin Que, como os digo, llegaría esta semana al juego Podemos competir en esa copa Que aquí arriba nos dicen Competid en la copa AliEI El miércoles, día 18 de mayo Para conseguir el traje de AliEI Y emoticono Ejército AliEI Se van a poder conseguir, ya os digo Este día 18 de mayo Ahora os enseño el top y todo Lo que vais a poder estar desbloqueando Aparte, con la nueva actualización 20.40 Que, como os digo, llegará mañana al juego Pues también vamos a tener una misión temática del creador Y, pues, con esa misión Al eliminar 15 oponentes Dentro de lo que sería, pues, el modo de juego de AliEI Vamos a poder conseguir este graffiti totalmente gratis Así que, os lo recomiendo Porque, pues, digamos que estas cosas son cosas exclusivas Que solamente se pueden conseguir durante, pues, los días Que están activados los eventos Aparte, aquí podemos ver cómo sería el conjunto Como os digo, tiene varios estilos El primero de todos sería este de aquí El cual, pues, luego pasa a tener su segundo estilo Con estos brazos así algo más robóticos Cambia ya el set completo Cuando, pues, avanza a esa siguiente fase Tenemos por aquí, pues, una vez que lo tenemos Con las diferentes variantes Se le puede cambiar el color Y se le puede poner, pues, digamos Este casco o quitárselo Para que se vea, pues, lo que es la cara Realmente, ya os digo La skin está brutal Sí que es cierto que mucha gente ha estado diciendo Que se parece, pues, digamos A otras skins que ya tenemos en el juego Incluso, pues, muchos hablan de Iron Man Pero, realmente, ya os digo Es que me parece súper bonita la skin Así que, mis felicitaciones Al igual que a los anteriores creadores de contenido También desde aquí felicitamos Al IEI que ya consigue Y tiene su skin Que está, como os digo 10 de 10 De verdad, a mí personalmente Me ha encantado Y aquí también tenemos, pues, lo que sería El pico, la mochila El gesto Eh... Todo Hasta un camuflaje que tiene también Que está de 10 Muy bonito Recordar que el gesto sería el siguiente Este gesto que tiene, pues, con un Diplodocus Que ahí estaría como que caminando Eh... Con él Y realmente este tipo de gestos Es que son muy divertidos Así que... Pues, también Lo vamos a poder conseguir con el pack Se desconoce Cuánto costará Exactamente Yo supongo que estará entre los 1.800 2.000 pavos Más o menos Todo lo que sería el conjunto Y estará disponible Si no me equivoco Creo que... Eh... A finales de la semana Vamos a ver si aquí en la parte Eh... De arriba lo dice Porque deberían de... De ponerlo Sí El 20 de mayo Justamente este viernes Ya está disponible En la tienda Y ya os digo Aquellos que participen en la copa Podrán conseguirlo Antes de tiempo El día 18 Este miércoles Que es justamente Cuando se celebra la copa Ya sabéis como funciona esto Pues funciona pues Por puntos Si quedas primero Te dan 25 Y así sucesivamente Hasta el top 24 Y 25 Cada eliminación Te dará un punto Y de este modo Ya os digo Podréis acceder Consiguiendo 8 puntos A este emoticono Y dependiendo de la región Pues si entráis dentro Del top Os darán la skin El siguiente cambio Que se espera mañana Con esa nueva actualización Sería Una nueva zona En la parte central Del mapa En lo que sería Balsa Botín Allí parece que se estará Agregando El dispositivo De El final del mundo Ya sabéis Esa máquina De Doomsday Que creaba Midas Hace ya bastante tiempo Y que allá en el canal Estuvimos hablando De todo esto Una nueva zona Que pues ya os digo Parece que será Incluso interactiva Que tú podrás acercarte A esa máquina Y que de algún modo Te lanzará Una especie de rayos Que tendrá Alrededor de la máquina Así que ya os digo Todo esto Parece que está preparado Para un evento De momento no está confirmado Pero en el caso Que por supuesto Mañana se confirme Estaremos subiendo Varios vídeos al canal Enseñando todo el nuevo contenido Y también hablando De ese evento Que ojalá Y sea así Mañana estaré Desde muy pronto En directo Ya sabéis que tenéis Mi canal de Twitch En la descripción De este vídeo Entrad Y síganme Porque allí Estaremos enseñando Todas las filtraciones Durante esas Dos o tres horas Aproximadamente Que dure el mantenimiento Estaremos enseñando Todo lo que se haya filtrado Con la actualización Otros cambios interesantes Que se esperan De esta actualización Serían nuevas skins Tanto de colaboraciones Como también Posibles skins De la nueva temporada 3 del capítulo 3 Que pues Es muy probable Siempre ha pasado Que con la última actualización Se filtraba El paquete de inicio Así que seguramente Tanto el club De junio Como el paquete De la temporada 3 Del capítulo 3 Se estará filtrando mañana Así que también Lo estaremos viendo Porque es muy probable Que ese paquete Nos dé alguna pista De lo que sucederá En esa nueva temporada Ya sabéis que también Además se espera Que con la nueva temporada Lleguen skins De pues Star Wars Y una de las cuales Podría ser agregada Para la actualización De mañana Podría ser La de Obi-Wan Kenobi Que todos Estamos esperando Ya que justamente Al final de este trailer Se puede ver Que aparece La skin Así que debería De ser lanzada Ya os digo A lo largo De esta semana También Estarán eliminando Todo lo que Está relacionado Con Star Wars Digamos que Los ales de luz También el rifle Y todo lo relacionado Con esta colaboración Será eliminado mañana Con esa nueva actualización Y atentos aquí Porque obvio Se esperan cambios secretos Que vayan a ser Agregados al mapa Skins Quizás Algún arma y demás Pero Hay una que parece Que podría Estar casi confirmada Y que podría Estar llegando Mañana Con esa actualización Y sería La bomba De sombra O sea Du bomb Que es así como Se llama en inglés Este arma Que realmente Más que un arma Es un objeto El cual te permite Por unos segundos Como que Hacerte invisible Y moverte Por diferentes zonas Sin que te vean Esta sobre todo Iría muy pero que muy bien En el modo de juego Sin construcción Que ahora Pues ya sabéis Que hay armas Que te ayudan más En ese modo de juego Y armas Que te ayudan menos Esta sin duda Sería una realmente Interesante Y parece que ahora Tiene pues Una descripción Diferente La cual Dice esto Lanzar Para escapar En una nube de humo Que otorga Una velocidad Y un impulso De salto Ese arma Como os digo Podría ser agregada Ya que hace poquito La actualizaron Así que cabe la posibilidad De que sean agregadas Para esta última actualización O quien sabe Si Epic Está trabajando en ellas Para agregarlas En la temporada 3 Del capítulo 3 Así que ya os digo Estos serían algunos De los cambios Más importantes Que se esperan mañana Con esa actualización Pero como siempre Todo esto Puede cambiar Y seguro Y seguro Lo más interesante De la actualización Serán todos los secretos Que serán agregados Clombo Puede que esté de regreso Ya se filtraba Hace Una semana y media Aproximadamente Que pues Iba a tener Este gesto Como que iba a estar bailando Así que Todo apunta A que esta semana Con la última Actualización de la temporada Vaya a ser agregado Clombo Y pues Sumando A lo que ya os he contado En este vídeo Va a ser seguramente La mejor O la más grande De esta temporada Sin duda Va a ser un parche Que promete Traer Secretos Y secretos Que seguro Nos revelan Cambios Para la temporada 3 Del capítulo 3 Como te dije Al inicio Sígueme Y activa la campanita Para no perderte Nada de lo que está Por llegar al juego Quedan apenas Unas 3 semanas Para que empiece La nueva temporada Y aquí En el canal Estaremos enseñando Todos los secretos Y filtraciones Que van a estar llegando En los próximos días Nos vemos En el próximo vídeo Adiós